Durante un recorrido por un zoológico ubicado al sur de China, una turista arrojó una botella de agua de plástico en el recinto de un chimpancé sin imaginar que el animal contraatacaría. El primate conocido como Duna Ching no se quedó de brazos cruzados, pues al percatarse que la había arrojado una botella, rápidamente fue a tomarla, comenzó a golpearla contra el suelo y la arrojó de nuevo hacia la multitud. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó preocupación, pues supuestamente una joven fue golpeada en la ceja y estaba sangrando después de ser alcanzada por la botella. Además se le puede ver tapándose la cara y alejándose del recinto. Ante el hecho, se aconsejó a los turistas que no se burlaran del primate ni arrojaran objetos debido a que el animal es reconocido por responder a las agresiones con artículos. ¡Gracias!